El Deportivo González Pues bien, bien, tranquilos, así tenemos equipo Vamos tranquilos, vamos a dar un buen juego y pues lo que salga, ¿no? Pues nada, hay que animar a los chavos, que es lo principal, ¿no? Meterle, meterle, que jueguen, que vengan a jugar, ¿no? Es lo principal, ¿no? Saben que es un partido bueno y pues a darle con todo Pues es un partido así Para la familia y para la banda que viene ahí a visitarnos Y para mi carnal y ahí en el cielo que siempre nos apoya Juan Carlos Del equipo Los guapos, desmotivados, traemos cuadro Primero de ellos sale el resultado Y esperemos que sea un gran partido Porque pues los partidos buenos se tienen que demostrar, ¿no? Y tenemos un buen rival Pero con todo, los guapos con todo, como siempre Este, pues a todos los integrantes de los guapos Los que nos vienen a ver Y este, Dios les bendiga Y pues aquí andamos con todo Uniformes el chino tiene para ti los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos y todas las marcas Todas las selecciones Contamos con uniformes completos La Yera Sur, talcetas, nombre y número Contactanos y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto Somos una empresa 100% confiable Enviamos a toda la república La Unión Americana Uniformes el chino Siempre los mejores Gracias ¿Vamos? ¡No! ¡Arrivo! Arriba ¡Venga! 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 ¡Solo! ¡Qué bolazo! ¡Oh! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! ¡Venga Diego! Vamos ¡Venga Diego! ¡Más! ¡Más! ¡No mames! ¡Tres, Diego! ¡Muchos, Diego! ¡Tres, Diego! ¡Muchos, Diego! Ahí está. ¡Muchos, Diego! ¡Muchos, Diego! ¡Fue! ¡Fuera! 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 Venancio, conocido como el Veneno. Bueno, es un torneo normal, pero se ve que sí hay buen nivel. Y aprovechando, es nuevas instalaciones, nueva cancha. Estamos aquí, invitamos a todos los equipos que se inscriban a participar en el nuevo torneo. Ahorita en la premiación vamos a dar 10 mil pesitos al ganador, al campeón goleador, sus tacos de marca, el mejor jugador, el portero, sus guantes. Aquí los esperamos en el San Pablo del Monte, barrio La Santísima, calle 20 de noviembre. Aquí los espera un bolito veneno. Gracias. Gracias. Gracias.